Todos los días era una crítica, todos los días era un problema que se ligaba a Mr. Noé y problemas que no eran de nosotros, problemas que eran de quien estaban acá. Nosotros simplemente, me parece, de mi parte que entramos en club, nunca ocasionamos ese dano que está atravesando el club, pero nos colocaron como un escudo para la gente que ocasionó ese dano ahora está viviendo su vida normal, está pasando su Navidad normal, ahora va a pasar el año normal, sus viajes, ¿no? Y nosotros que estamos acá, que demos la cara desde el inicio, en un club que hasta poco tiempo nadie quería estar, ¿no? Onde una persona también renunció a su postulación porque no quería estar. Y de repente entran personas que ponen la cara en un momento más difícil del club, ¿no? en un momento complicado del club. Y muchas cosas que sucedieron que a veces la gente no sabe, ¿qué pasaron para nosotros? Es que el club tenía un monto de diudas. Y simplemente cuando se postuló, habilitó al presidente y él sentó en la silla que nosotros fuimos descubriendo que la dívida era mucho mayor. Y mucha gente habla, ah, de dinero, de plata, de 3 millones, de eso, de aquello. 3 millones no resuelve el problema de Mr. Mann. Mr. Mann tiene 9, 9 millones de diudas. 3 millones no resuelve el problema. 3 millones se va, así como Prezi ya ha colocado una parte de tu patrimonio en el club y que se fue. A todos los verdaderos wistermanistas, mucho cuidado. Mucho cuidado porque tiene mucha gente que se veste de oveja, ¿no? Y por adentro es lobo. Muita gente que está diciendo que quiere lo bien de Wisterman, que va a entrar Wisterman y que va a hacer cosas buenas, pero donde la verdad no es. ¿No? Bueno, es muy fácil querer entrar en Wisterman hoy, sacarlo al presidente, porque ahora empiezan las cosas a mejorar. Cota de televisación, ahora empiezan los esponsos nuevamente. Entonces, es muy fácil poder entrar ahora. ¿Será que no vale la pena dar un voto de confianza, ¿no? Cuando las cosas ahora van a mejorar en el club, dar un voto de confianza al presidente y después hacer la crítica, cuando las cosas están mejor, ¿no? Porque yo escuché elogiar a Gary Soria cuando pagó Ismael Benegas, que no podría militar cuando llegué acá. Y ahí yo escuché todos hablar bien, pero ahora todos están hablando mal. Un fenómeno, ¿no? ¿Cuánto le pagó Ismael Benegas? ¿Quién pagó a Benegas? Supuestamente, Juan, el pago se hizo con recursos parte de Wisterman. Me pasaron el dato y una documentación que también habría habido un préstamo de por medio y toda esa situación. Pero ahí está. O sea, fue lo único que se pagó. Después lo de Aponte que se ignoró con recursos que tenía Wisterman y no se pagó después más nada, ¿no? No, no. Y los 800 mil que se sacaron de la cuenta que depositó la federación. Entonces, ¿de qué viene a hablar Silva? Claro. Dice que a Silva también le deben una plata. Si no le pagan hasta el 15 de enero, va a demandar también. Es que lo escucho ya desde hace tiempo al señor Silva. Y hoy vuelve a repetir muchas cosas y con todo respeto. El señor Silva no sabe dónde está parado en temas de fondo del club Jorge Wisterman. O sea, habla muy alegremente cuando él dice, por ejemplo, nadie quería estar aquí, nadie quería hacerse cargo de Wisterman. Eso es falso, ¿no? Había un candidato que quería hacerse cargo, pero la presión del momento de un grupo de personas que lo apoyaban al Yeschini originaron que el otro de un paso al costado. O sea, eso es mentira. Sí, otra cosa, disculpame, gordo. ¿Sabés qué dice él? Tres millones no solucionan el problema. Wisterman son nueve. Pero es que este no puso ni tres.